En este video vamos a ver cómo se hacen tablas de contingencia usando el programa InfoStat. Estas tablas contienen frecuencias para cada categoría de las variables que intervienen en la tabla. Ahora vamos a trabajar sobre una base de datos que pertenece a encuestas que se le hacen a egresados de la Universidad Nacional de Córdoba. Y si queremos ver, por ejemplo, la cantidad de personas de género femenino y masculino por cada unidad académica, vamos a ir a Estadísticas, Datos Categorizados, Tablas de Contingencia, y vamos a seleccionar las variables que queremos que participen en esta tabla. Vamos a seleccionar Unidad y Género como criterio de clasificación. Presionamos Aceptar. A Unidad lo vamos a poner en Filas y a Género en Columnas. Y en la pestaña Opciones podemos seleccionar si queremos ver frecuencias absolutas o frecuencias relativas, ya sea por filas, por columna o relativas al total. Vamos a presionar, por ejemplo, frecuencias relativas por fila. Y vamos a destildar la opción Chi cuadrado. Presionamos Aceptar. Y de esta manera tenemos las tablas, tanto de frecuencia absoluta como de frecuencia relativa por filas. En donde en las filas tenemos la unidad académica y en las columnas tenemos el género. Esta es la forma de hacer tablas de contingencia en InfoStat. Gracias. 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 Gracias.